Somos dichosos Porque tenemos un lugar tan valioso Que hasta se le apodó la perla En donde el buen ride es cosa de todos los días Donde todos se conocen Donde la tradición es andar descalzo Porque es más rico Y donde comprarle al pescador un marisquito recién sacado del mar Es mejor Aquí abunda lo rico El chúrchil El vigorón servido en hoja de almendro Y hasta un cevichito ¿Por qué no? En este lugarcito Todos son como quieren ser Unos aman la mejenga en la arena Otros empaparse en el mar Y otros simplemente tertuliar en las mecedoras Aquí es más rico sentarse en los pollos Vamos a hablar paja y cletear para moverse Este lugar es nuestro Tan tuyo como mío Y queremos que hoy Te enamores también de él Una perla Que brilla tanto como todo Lo que tiene para dar Jale al puerto